Bueno, sí, primeramente, gracias. Gracias por la oportunidad que me da. Este sí, brindándonos siempre, el gremio, hemos hecho una familia de gremio, porque eso es lo que llamamos casi seis años, cinco, siempre los mismos, ¿no? Lo que pasa es un poco, ya nos está pasando la edad, pero ahí estamos, dando guerra, dando competencia en cada campeonato que nos invitan para dejar bien el nombre de esta institución que casi creo que lo ha ganado todo en esta provincia. El dirigente, el señor Alvarado, también presente como siempre con ustedes. No, sí, más que un presidente, creo que es un hermano, un padre para nosotros, buena persona, y creo que cada jugador que se suma aquí viene a luchar. Lo bueno es que, digamos, todos somos titulares, nadie suplente, y el que entra, entra a luchar y a dejarlo último por esta camiseta. La definición de su gol también es importante. No, sí, sí, creo que en Fulvito nadie juega delantero, todos tienen que moverse, se dio la oportunidad de marcar esta noche, creo que bien para el grupo, bien para la institución, y creo que nos alchamos con un triunfo. Saludos para su equipo y también para las cámaras de salseros en el deporte. Sí, saludos para la gente que ve este prestigioso problema, se alchamos con el deporte y sigan adelante, y gracias a ustedes.